Tatarago. Hola. Sí. No te lo detengan. Véjalo. Véjalo. ¿Puedo ir al baño también? Mira ahí este. ¿Puedo ir a hacer del 2 este? Es el gran jodaria que traíamos, pero bueno. Órale ahí puedo ir a cagar. ¿Qué digo? A hacer del 2. Bueno señores, les vamos a dejar unas tomas del pueblo. Espero que les gusten. Así como nos ha gustado a nosotros. Hay unas casas algo coloniales. Vamos a ver el panorama. Salvadoreño, baby. Aparece champ climb boom. En la ciudad de DeDeGir 1984. Usted tiene, bueno, ¿toddó? Mejor,ícula. Fue el panorama. Está bien. Gracias por ver el video 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 Salud Gracias por ver el video